Mario Party Jugar Mario Party con amigos o pareja ha probado ser la fórmula perfecta para el desastre. ¡Pero hey! Sus maravillosos minijuegos pueden ayudar a pasar los tragos amargos en los tableros. ¡Bienvenidos a Kamadashi! Mi nombre es Yerix y el día de hoy te presentaremos un Top 10 de los minijuegos más divertidos de la primera entrega de Mario Party. Para esta lista estamos tomando en cuenta a los minijuegos que se presten para situaciones hilarantes, caóticas y, ocasionalmente, humillantes. También hemos enfocado la atención a nuestra experiencia con el juego. Si te gusta el video, háznoslo saber por medio de un like y compartiéndolo con tus conocidos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, suscríbete ahora para que puedas disfrutar de todo nuestro nuevo contenido activando también la campanita. Ese es tu modo de agradecernos cada uno de los videos que preparamos para ti. En el futuro continuaremos con los minijuegos más divertidos de Mario Party 2 si este video es de su agrado. ¡Pero por ahora comencemos con este listado! Número 10 Mario Bandstand En este minijuego, los jugadores toman roles de músicos y director junto a un grupo de Toads para tocar una melodía para un público muy exigente. Independientemente del rol que juegues, el objetivo es presionar los botones del instrumento o moverte en la dirección que indicaba al director en el momento exacto para acumular puntos. Dado que la audiencia desde el inicio arroja objetos en desesperación al inicio contra la cortina, estos exigirán perfección a los jugadores, ya que si no ejecutan las acciones perfectamente cuando les es indicado, arrojarán martillos y conchas contra sus cabezas, lo cual es bastante cómico. Al final, el jugador o jugadores con mejor tiempo de respuesta será el ganador. Es un minijuego muy simple pero hilarantemente genial. Número 9 Wakaplant De entre los minijuegos de un solo jugador en esta entrega, el más sencillo y adictivo de jugar era Wakaplant, donde el jugador debía pisotear a unas plantas piraña que emergían de las tuberías, recibiendo una moneda por cada planta aplastada. Es muy sencillo conseguir más de 30 monedas con este minijuego, especialmente si sabes cómo rebotar entre las plantas para no perder tiempo saltando de una en una. Si te tocaba este minijuego, eras muy afortunado, y en un juego con amigos, a veces se podía prestar para que intentaran distraerte de hacer un récord perfecto. Número 8 Buried Pressure Dicen que la X marca el lugar, pero en este juego solo tenemos flechas, unos controles y ganas de molestarnos mutuamente cuando el tesoro está muy cerca. El tesoro enterrado sitúa a los jugadores en un mapa donde deben cavar presionando rápidamente el botón A y el control stick para desplazarse. Oculto en el mapa, se encuentra un cofre del tesoro que solo un jugador puede reclamar. Ya de por sí, encontrar una flecha hace que todos quieran dirigirse a esa dirección, y las cosas pueden alocarse bastante cuando alguien se encuentra ya muy cerca, especialmente si todos van hacia el mismo sitio, porque se van a pelear por el cofre. Es un minijuego perfecto para ejemplificar la competitividad sana, o insana, que ocasionalmente se da en Mario Party. Número 7 Bumper Balls Si hablamos de competitividad y locura, nadie mejor que Bumper Balls para crear un caos entre los jugadores. Los personajes de cada uno se encontrarán encima de unas pelotas sobre una pequeña isla circular, y su objetivo es golpearse con las pelotas para sacarse mutuamente de la isla. El caos inicial resultaba ser muy divertido, ya que las pelotas arrojaban a los jugadores a una distancia considerable dependiendo de que tan rápido recibieran el impacto, siendo los primeros segundos del combate los más alocados. La situación se volvía aún mejor cuando ya solamente quedaban dos jugadores en pista, sucedía que muchos se perseguían en círculos de manera cómica, trataban de engañarse para expulsar al rival, o tener un encuentro de golpes sin efecto por estar en una posición desventajosa para ambos. Tal vez podía ser monótono en caso de empates, pero no negaremos que este minijuego es excelente para entretenernos y hacernos reír. Número 6 Running of the Ball No todo tiene que ser competencia. En ocasiones, es mejor que todos hagamos equipo por un bien mutuo, sobre todo cuando hay un fantasma gigante que nos quiere comer. Running of the Ball pone a tres jugadores a ser la escolta de aquel que tiene en su poder un foco gigante, protegiéndolo de fantasmas que pueden poseer a los jugadores y twomps que desean aplastarlos a todos. Si un jugador es poseído, este intentará arrebatar el foco y llevarlo al fantasma gigante para hacer perder a todos. La única manera de liberarlo es golpearlo para que vuelva a la normalidad. El jugador con el foco no puede hacer más que caminar y esperar a que sus compañeros lo apoyen. Claro que el foco se puede pasar entre los jugadores y si todos trabajan en equipo, al insertar el foco, los fantasmas desvanecerán y todos serán premiados con monedas. Número 5 Facelift A los jugadores les es impuesto un reto. Tomar un modelo del rostro de Bowser y deformarlo hasta que quede idéntico o muy parecido a un ejemplo mostrado por el juego. A modo de un point and click, podemos tomar diferentes partes del rostro del rey Koopa. Sus cejas, nariz, cachetes y boca. Las deformaciones, aunque comúnmente eran simples, tomaban algo de tiempo en realizar. Frecuentemente causaba risa ver cómo quedaba el rostro deformado a manos de todos los jugadores, ya que en ocasiones, algún compañero se excedía con el estiramiento hasta quedar en algo distinto al ejemplo mostrado. Incluso la computadora exageraba con sus acciones, y eso hizo de este juego aún más entrañable. ¡Hey! ¿Te gusta lo que has estado viendo? Entonces es momento de que nos entregues tu like y compartas el video como agradecimiento. Y si aún no estás suscrito, ¡hazlo ahora! Estaremos muy contentos de que formes parte de nuestra comunidad. Si ya estás suscrito o si ya diste tu like, no nos queda más que agradecértelo de todo corazón, pues seguiremos adelante con el grandioso contenido para ti. ¡Sigamos! Número 4 Bombsketball Volviendo al trabajo en equipo, Bombsketball se prestaba para intensos partidos si llegaba a salir. En este minijuego por parejas, un equipo tiene asignado una bomba para usarlo como balón de basquetbol, mientras que sus rivales deben intentar robar dicho balón. Quienquiera que lograra clavar la bomba en las fauces de una figura metálica era el ganador. Este juego resultaba ser altamente volátil. Pues así como podías encestar al balón tan pronto como comenzara el juego, tus rivales podían impedírtelo, robar el balón y clavarlo ellos mismos. También era posible que los jugadores impidieran que el otro equipo encestara, aun si ya se encontraban frente a la figura metálica para reclamar la victoria. Depende mucho de que tan buenos sean trabajando en equipo para el desarrollo del juego, pues una simple distracción en Bombsketball puede determinar la victoria. Otro maestro del caos fue sin duda Handcar Habock, minijuego por parejas en el que ambos jugadores tenían que presionar rápidamente el botón A para hacer que su carrito se desplazara a máxima velocidad a través de unas vías por encima de un río de lava. El objetivo era muy simple, llegar a la meta antes que el equipo contrario. No obstante, hacerlo era una tarea compleja en esta versión del juego, debido a que los carritos son propensos a caerse de las vías si es que iban demasiado rápido. También en esta versión, los jugadores deberían mover juntos el control stick a la dirección contraria a donde se inclinara el carrito para evitar caer, así como frenar de ser necesario. Siendo las curvas más pronunciadas, así como la cuesta empinada del final, las partes con mayor probabilidad de accidentarse e incluso quedarse atascados, debido a un bug en la última sección de la pista. Lo bueno es que en la secuela, estos errores fueron corregidos, y todo lo que debes hacer es presionar el botón como si no hubieran mañana. Número 2 Mushroom Mixup Este es uno de esos minijuegos que se prestan para intentar distraer a tus compañeros en caso de jugar con más personas y tratar de que alguien pierda. En Mushroom Mixup, los jugadores se encuentran sobre un grupo de plataformas cuyos pisos son de diferentes colores. Hay un Toad que levantará una bandera cuyo color representa aquella plataforma a la que todos deben ir, ya que es la única que no se sumergirá en el océano. Conforme progrese el juego, Toad levantará cada vez más rápido sus banderas. Las plataformas también se hundirán más rápido hasta que solo quede un jugador en pie o ya no quede nadie. Constantemente, los jugadores se paraban en los bordes de cada plataforma o se aplastaban entre sí para obligar a alguien a perder. Y aunque esto era parte de la estrategia del minijuego, era una de las cosas por las que se dice que Mario Party arruina las relaciones. Pero hey, ¿a poco no es divertido? Antes de ver al número 1, he aquí unas menciones especiales. No hay competencia entre los jugadores. No tienes que moverte. Solo observar al viejo Capitán Shy Guy y evitar que te trolee. En este minijuego, los jugadores se encuentran flotando sobre un barril, cada uno de los cuales están atados a un barco con el Capitán Shy Guy en él. El objetivo es presionar el botón A o B dependiendo de la bandera que levante el Capitán, la cual marca el botón a presionar. Sí, suena simple y más viendo que no hay límite de tiempo, pero créeme, se pone difícil, divertido y muy caótico. Sobre todo cuando te das cuenta de que el Capitán Shy Guy es todo un troll, pues este de vez en cuando levantará ambas banderas para solo dejar una. Cambiará su decisión en cuanto a cuál bandera levantar justo cuando ya había levantado la contraria. Cada vez da menos tiempo de respuesta y para hacerlo todavía peor, puede cambiar su decisión varias veces en una sola movida, por lo que es relativamente fácil ser engañado por este pilluelo. El juego es más humillante todavía ya que cuando el Capitán corta la cuerda de tu barril, verás una divertida animación de tu personaje intentando hacer algo para que no lo abandonen, mientras observas cómo se aleja hasta perderse. Aunque puedes esperar a ver si el Capitán cambia de opinión, así como cambiar la tuya si reaccionas lo suficientemente rápido, no te fíes para nada de este viejo lobo de mar, pues hasta que creas que te va a trolear es parte de su plan maestro para humillarte. ¿Qué te parecieron los minijuegos que te hemos mostrado el día de hoy? ¿Hay algún otro minijuego en la primera entrega de Mario Party que sea de tu agrado? ¡Comparte tus opiniones en la caja de comentarios! Si el video fue de tu agrado, me gustaría pedirte que nos apoyaras con un like y compartiéndolo con tus conocidos para darnos a conocer. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestro nuevo contenido, pues de esa manera nos estarías ayudando a crecer más en la plataforma. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!